Y V de BTS una vez reveló la petición de su padre que nunca pudo rechazar. V de BTS ama mucho a su padre y una vez reveló la petición que su padre le hizo que nunca pudo rechazar. En Yuki's on the Vlog de TVN, RM y V fueron preguntados si sus familias habían cambiado o seguían siendo los mismos después de que alcanzaron el éxito. RM compartió que su familia lee y mira constantemente las noticias para estar al día de las actividades de BTS. Aaron también compartió entre risas que su familia a menudo le envía mensajes como ¿Cuándo fue aquí? ¿Qué? No entendí esto, pero bueno. Aaron también compartió que su familia a menudo le dice cosas como ¿Oh, nuestra estrella está aquí? ¿Algo? Cuando se le preguntó a V si sus padres hacían lo mismo, compartió que sí. V también compartió entre risas que cuando visita a sus padres, su padre a menudo trae una mesa con suministros y dice La hija de mi amigo es tu fan, así que ¿puedes firmar tu autógrafo por ella? Aaron y BB están muy agradecidos con sus familias y los MC compartieron entre risas que si BTS fueran sus hijos, presumirían bastante.